Cámaras son gran parte. Y él lo defendía, él lo defendía a muchos en el Martín Fierro. Claro que sí, están ahí con Martín, con Martín González. Martín, buenas noches. Yo me emociono con el Pá, ¿eh? ¡Hola, Pá! Yo lloro con vos, ¿eh? ¡Hola, Pá! Vamos, Adi. Mi primer camarógrafo, Pá. Muy conmovido. Sí, lo vimos. Mi primer camarógrafo. Me tocó la suerte de estar de este lado a mí hoy, con ellos, que son la otra mitad de cada historia del gaucho. ¿Te imaginás que cuando charlábamos y ustedes iban escuchando lo que iba pasando, ustedes mismos me iban diciendo, yo estuve con él en... Yo estuve con él, yo estuve con él acá, y bueno, yo hice muchas coberturas con Nave César y con, ¿te acordás, César? Con Milena Zapata, de productora. Y bueno, mil anécdotas. Estuve también en la tablada con él. Estuve toda la mañana hasta el mediodía que se rindieron los subversivos, con él al lado. No, la verdad, un tipo, un fenómeno. Un fenómeno como tipo. Pa, muchos años sin venir al canal, hoy me decías, tantos recuerdos, ¿no? Tantas cosas. Muchos, muchos recuerdos. Me voy a recordar uno lindo. Un viaje con Mónica y César y Marcelo Funes a París. Hace unos días... Fantástico. Emocionado que estoy, voy a elegir eso. Lo amo. ¿Qué es lo más lindo, viste? Un lindo recuerdo, viste. Estuve también con Sergio Lapewe en Río Tercero, que a la tarde, a la noche vinieron ellos. Contale, Martín, que estamos viendo imágenes mientras. ¿Para quién es pa de esa foto? Claro, el pa, el pa, el pa, todo el pa. Pero en la foto, ¿cuál es, chico? El chiquitito. Ahí está, la de Mónica. Están poniendo imágenes de todos ustedes. El que parece el hijo es el padre. Marcelo Funes es el de Remera Azul, que es otro histórico camarógrafo del canal. El pal chiquitito que está ahí con pelo oscuro. ¿Recordás, Pa, lo que fue lo de Río Tercero? Preguntale, Martín, que volaban las balas por todos lados y el tipo te daba una tranquilidad pasmosa. Pasmosa. Y eran las balas esas grandes, ¿te acordás? Bombas. Las bombas, las bombas. Que cortaban el audio, el micrófono, teníamos que tirar cuerpo a tierra. Y él estaba, tómatelo con calma. Sí. Y después salía en telenoche y yo, ¿cómo hace este tipo? Casi estuvimos, ¿te acordás, Pa? Sí, me acuerdo perfectamente. Escuchame, digamos que el Pa es el Pa Sachi. Para nosotros es el Pa, porque es histórico en el canal y ya no trabaja más con nosotros. Y cuando el Pa se jubiló, nos hicimos todos remeras que decían, yo trabajé con el Pa. Imagínense lo que es el Pa para nosotros. Que es el padre de otro camarógrafo, Mario Sachi, que es el que está haciendo esta cámara. Si no me equivoco, Marito Sachi es el camarógrafo de esta cámara. Me parece, ¿eh? Y está Hernán también por ahí. Hernán Ramos. Hernán Ramos, que le pegaron siete balazos en La Plata con Julio Bazán. ¿Te acordás, Hernán? Lape, queríamos contar eso porque hoy Hernán lo subió en las redes sociales. Hernán, recuerdo, muy doloroso para vos, digo, como periodista, de lo que uno pone el cuerpo, de lo que le pasa a uno en la cobertura, pero el recuerdo es cómo él reivindicó tu laburo. Sí, totalmente, y pidió por todos los cámaras y los compaginadores que se le dio Martín Fierro. Me llamaba después que me valieron periódicamente para ver cómo estaba, si necesitaba algo. Un tipazo, un tipazo, la mejor, la mejor. Pero, este, yo tengo la imagen ese día con mi mamá, mi papá y mi novia llorando a los cuatro, escuchándolo a César, y conmovido, la verdad es que destruido, enseguida lo llamé a, cuando me pude reponer lo llamé a Roberto, y me pasó con César y le agradecí, y bueno, nada. Pero un tipazo, un tipazo, la verdad que, mejor persona que profesional, eso es lo importante. Ahí este, perdón, para el balance, esto que hablábamos, de que un tipo que manejó siempre muy bien el balance, entre lo duro, lo cálido, recién decían, me lo llamaba, todos los que hemos tenido hijos, a todos, todos esperamos el saludo al aire de César de la Bienvenida. De nacimiento, es real. Lo tengo grabado. Sábado, la bienvenida a todos los hijos. Mirá, Sergio lo mandó a la bienvenida personalmente. Bueno, eso después fue un legado en Telenoche, porque Telenoche después, cuando ya ellos no estaban, este fue el legado también de Milena Zapata y de Lía Mormina, y cuando tenías hijos estábamos todos esperando ver a tu bebé recién nacido en la pantalla de Telenoche, como si nosotros fuésemos espectadores, éramos parte, ¿viste? Además, bueno, lo que es César hizo grandes coberturas, ¿no? Sí, claro. O sea, era muy habitual esto que contaban, que fue a Río Tercero, estuvo en la AMIA, estuvo en la Embajada de Israel, estuvo, bueno, también cosas, digamos, lindas como era el mundial de... Claro, o con George Harris y Emerson Fittipaldi. Que fue, ahí estuve, hubo una suerte de bautismo en el 2001, con la salida de La Rúa, estuvimos como más de 10 horas al aire, interrumpida, y bueno, comandado por él la salida. Mi primera experiencia con él fue con la convertida, como cabalón lanzó la convertida. Yo no trabajaba todavía en el canal, trabajaba en Clarín, y claro, me llaman de la producción y me dicen, mirá, va a estar la conferencia de prensa, nosotros lo habíamos anticipado, bueno, y dice, ¿podés ir? A mí me temblaban las piernas, yo estaba en la ciudad de Hacienda, con el monstruo de cabalo ahí, y César acá, y se demoraba, la típica, ¿viste? Se demoraba la conferencia. Tenía que estirar. Yo tenía que hacer aguante, yo no sabía nada de cómo hacer eso, y bueno, toda esa cobertura, un gran tipo y un gran periodista. Y además creativo para las producciones, ¿no? Porque se le ocurrían cosas tremendas que después Milena Zapata y Amor Mina tenían que... Tenían que lograr, tenían que llevar a cabo. Una vez César se mandó la navegación por el Riachuelo en una balsa, que tuvo que producirle Milena Zapata, y en otra hicieron una teatralización de un hecho policial muy conocido, en donde tuvieron que conseguir un camión mosquito, esto que transportan agua, y a partir de ahí hicieron toda la teatralización. Yo me acuerdo que Zapata no durmió varios días. Están Lía y Mil, están acá también, están acá en la aire. Como siempre detrás de cámara. Están siendo parte de este homenaje, por supuesto, en la casa de César. Juan, ¿estás ahí todavía? Te extraño, Juan. Acá estoy, acá estoy, escuchando. Yo también los extraño, la verdad que los extraño, pero bueno, compartimos esta historia en común, que fue una bendición profesional para todos. Yo me acordaba cuando César, cuando César entraba a la reacción, porque la gente conoce al César Massetti, que entraba a las casas por el televisor, pero cuando estabas en la reacción, trabajando en el aire, de repente él llegaba a la reacción. Era una presencia imponente. Sí, total. O sea, llegó César, era realmente una persona que marcaba una diferencia, porque tenía como una obra especial, ¿viste? Te dabas vuelta, un líder. Te dabas vuelta y decís, llegó César. Y había que estar a la altura de un tipo como él. Entonces, creo que nos hizo mejores a todos en lo que pudimos profesionalmente. Y el humano, qué decirle, siempre estaba presente, siempre con un regalo, un llamado. Fue un poco papá de todos en nuestro trabajo. Y aparte, quiero decir que él es el primer admirador de Mónica. Él hablaba de Mónica con un enamoramiento y una admiración que solo él tenía. Él, todo el tiempo, es la mejor periodista. Y todo el tiempo hablaba con un pasión con amor de Mónica. Y abría Mónica. Abría Mónica y cerraba Mónica. Y él da un paso al costado. Y era otra época esa, ¿eh? En donde el hombre sinfonía. Esa sí era la época. Acá no. Y él ya por naturaleza era tan respetuoso. ¿Y las fiestas en el campo? Vamos a ir ahora a San Pedro. Vamos a ir para ese lugar. Y vamos a hablar, Domi, por Dios, porque sé que en tu casa pasaron muchas cosas al inicio de ese amor de esa pareja. No solamente, claro, a nivel televisivo, a nivel todo, a nivel total. Gustavo, estás ahí en San Pedro, donde, bueno, obviamente hay mucha repercusión con esto que está pasando. San Pedro es también de ellos un poquito. San Pedro es de ellos, sin lugar a dudas, ¿no? Y queda este recuerdo, el César, el gaucho, el sanpedrino, el hijo de este pueblo que estuvo toda su vida aquí. Era un grande, un monstruo del periodismo, como les venimos contando y venimos recordando tantas y tantas historias, tanto nos enseñó. Pero aquí era César, uno más, todos los días, yéndose a trabajar, caminando por las calles. Y la gente de San Pedro me dice esto, ¿no? Quizás no nos dábamos cuenta lo inmenso que éramos. No dábamos cuenta cuando el domingo íbamos, por ejemplo, a la Campiña. Y ahí veíamos gente de todo el país, de todos lados, yendo a sacarse fotos con él, más allá de los años que habían pasado sin tanta televisión. Y ahí el sanpedrino se daba cuenta que ese monstruo gigante del periodismo también era una verdadera leyenda. Aquí en su pueblo lo aman en cada rincón de esta ciudad. El gaucho. Domi, nosotros lo conocemos todos, porque es una historia hermosa el origen de esta historia de amor entre Mónica y César, pero esta historia de amor fue real. Información en la casa de Domi. Claro, bueno, todos hablan de la experiencia profesional. Yo de César y de Mónica tengo la experiencia personal. Yo no trabajé con ellos, yo vine mucho después aquí al canal. Y gran parte de mi anhelo y de deseo de estar acá adentro fue por la vara de ellos dos, ¿no? Que siempre pusieron bien arriba. Y parecía que había algo de ahí, sobre todo de César hacia Mónica, esa admiración que hacían referencia, le gustaba. Y bueno, hacían reuniones después de los programas. En esa época la televisión estaba todo por hacerse, todo por delante. Y vos pertenecías a un grupo, y ese grupo te la pasabas. Fien de semana se juntaban a jugar a las cartas. Y en mi casa, mi papá ponía música y le ponía temas lentos para que apreten, digamos. Para que bailen juntos. Yo necesito hacer preguntas. Para que apreten. Yo necesito hacer preguntas. Necesito hacer preguntas. Todos trabajaban. Que era como que había onda, pero no se animaban. Claro, y él veía... Y se negaban. Claro. Y mi papá y César, confidente, muy amigo de mi papá, le decían como que, pues te preguntaban, ¿vos sabés si estás realmente con alguien? No sabés si Mónica tiene... Porque públicamente no había ninguna pared. Le pedía data de Mónica a su papá. Le pedía data, y porque Mónica aparte era Mónica Canaver. Ya era Mónica. Ya era Mónica. Mónica, no era Mónica. Era Mónica presenta, ¿te acuerdas? Era, claro, y era esa. Entonces, bueno, era como toda una imagen muy fuerte. Y ahí finalmente, después parece que se rompió el auto de uno de los dos. Y casualidad se fueron juntos y nunca más se separaron. Y yo me acuerdo tanto, yo compartí vacaciones, un verano hermoso, ellos siendo quienes eran. Una vez habíamos alquilado un barco así chiquito, imagínate, 20.000 hermanos todos. Y le dice, ¿querés venirte? Y se cayeron los dos, salimos de San Fernando hasta Concordia, hasta Entre Ríos, y vinieron cinco días viviendo. Nos bañábamos en el río. César nos tiraba el jabón al agua y él se tiraba con nosotros. Y nos bañábamos todos en el río y era una cosa hermosa de compartir un tipo que era eso, simple. Contá quién es tu papá. Claro. Productor, productor de ese momento. Otro maestro. Otro maestro. Así es. Y estamos hablando ahora un poquito del humano, del amor, todos recuerdan anectas hermosas, pero sobre todo, hay un enorme periodista que hizo grandes coberturas en este país. Ese era César. Estas son algunas, mirá. Hacen todo tipo de esfuerzos. Ahí los vemos, ahí sale uno. Pero salen como con cierto, hay uno que saltó, tal vez temiendo que se produzca un nuevo derrumbe. Atención, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Terrible, por Dios. Es tan conmovedor el derrumbe. Lo dramático de lo que había ocurrido. Esa sola palabra muestra todo lo que había ocurrido. Y el tono, lo que ustedes decían antes, ese cuidado es tan conmovedor como el propio derrumbe. Que le importa a la gente antes que nada. Él estaba ahí, o sea, lo que contaba hoy Lape. Estarillando a los obreros. Ellos estaban ahí. César era un conductor, César era primero una persona, después era un periodista, que salía todo el tiempo del sillón y se iba a la calle a laburar, porque la historia estaba ahí afuera. Pero esto que dice Dexter, perdón, perdón Sergio, no esto que dice Dexter, el cuidado no era para la tele, no era una postura para quienes estaban en su casa, era para los bomberos y obreros que estaban ahí. Vos pensás que esa cobertura, que estábamos con Juan, Juan estaba en el primer piso, creo, César estaba abajo, estaba en el... Con la cámara y el relato de Juan. Sí, ahí está, estoy yo. Desde lo alto, con el nuestro, desde la calle, propiamente, con una cámara que está entrando, en acción para recoger planos también de este nivel, todo lo que sucede. Pasan más palas y más rigas de madera delante nuestro. Se están redoblando los esfuerzos. Nosotros estamos a muy pocos metros, separados de los escombros, solo por la grúa de la división bomberos. Juan, esto tiene que ver mucho. Tratando de... Con vos, me imagino, cómo te habrá marcado. ¿Te acuerdas de luz de uno de los dos reflectores instalados por la Policía Federal? Sí, porque estuvimos desde temprano todo ese día y en un momento, bueno, se decide que toda la transmisión de Té de Noche fuera con César en el lugar. Entonces, naturalmente, nosotros a él, llegaba él y era, llegó nuestro líder, nuestro conductor. Entonces, le seguimos el paso. Sergio estaba a una punta, yo estaba a una terraza y César quedó con el móvil abajo, prácticamente al lado del trabajo de los voluntarios y los bomberos y, bueno, a partir de ahí, él empezó, por supuesto, a comandar todo el trabajo de la cobertura periodística del atentado a la AMIA, pero llegaba él y todo para nosotros era distinto porque era justamente la presencia de nuestro conductor. Nosotros, lo importante que pasaba con César era que lo reconocíamos como nuestro conductor. Entonces, llegó él, era un líder. Entonces, cuando él salía a la calle, nosotros cedíamos naturalmente el lugar porque era él quien tenía que estar ahí y nos corríamos naturalmente porque él era el principal periodista de Telenocchi y del canal. Entonces, llegaba César y era eso, era la presencia de él y nosotros aprender de él. Ahora vamos a otra cobertura, la dijiste vos ante Sergio, la de Río Tercero, un momento histórico donde vos también tuviste mucho que ver. Sí, se pede así. Hora 20.43, seguimos transmitiendo en vivo, en directo desde Río Tercero. Una ciudad devastada con el aspecto de ciudad bombardeada y minada al mismo tiempo. Cada tanto se produce un estallido, los vecinos son presas de crisis de nervio, se escucha la sirena de las ambulancias, la policía que despeja el área, nos impidieron trabajar en el colegio, pero aquí el plano se repite metro a metro. Cuando la cámara traspase esta reja se encontrará con otro cuadro dantesco. Aquí vivía una familia completa. Es lo que dijo Mark Kitsch, ¿no? De la economía de palabras, las palabras necesarias, no hay mucho adjetivo. Precisa. Vos lo escuchaste, era como si, lo podríamos haber leído, estaba improvisando algo perfectamente escrito, te diría. Exactamente. Y lo decía así. Con un relato lineal y muy claro. Vos fijate además el tono que utilizaba. Estaba en el medio del bombazo de la AMIA y tenía un tono que era mesurado para tranquilizarnos a nosotros mismos, ¿no? Lo mismo que estaba pasando acá, otro desastre que vivimos en Córdoba, en Río Tercero y era la misma cosa. Luis, yo tuve la oportunidad de estar en estos dos lugares, ¿no? Con él. Y en los dos lugares siempre fui el primero en llegar. Ahí también habíamos llegado primero. Y cuando llegamos, él me, después de haber hecho toda la cobertura, él llega para hacerla, viene, como decía Juan, viene el conductor de Telenoch, imaginate lo que era para todos nosotros, estábamos con el Pasachi que está ahí nuestro camarógrafo y dice, hacemos un resumen. ¿Vos le contabas todo? ¿Cuál es el lugar? Mirá César, a mí me parece que esta casa es la, ¿cómo es la casa? Vamos ahí. O sea, el tipo era el líder que te manejaba y fuimos todos ahí a esa casa que estás mostrando. Yo había estado a la mañana. Sabía tomar decisiones. Sabía tomar, no, no, él sabía lo que quería ver, lo que había que mostrar. Claro. Igual eso no se estudia, no se enseña a nadie. No, eso se tiene. Eso nace con vos. Y con la experiencia, ¿no? Y con la experiencia pro de mágica. Igual viene del diario él. No, ya sé, pero digo, este periodista no era un periodista académico. No, no. Este era un periodista de calle. Sí, pero era un periodista de calle, pero que nos enseñaba con la academia propia de la vida cotidiana. ¿Cómo nació esta cobertura de César en Río Tercero? Habíamos arrancado a la mañana, estábamos al aire, bombazo en Río Tercero, llovían las bombas en medio de la ciudad y él dijo, estaba al lado mío, me voy para allá. Se levantó y se fue. Y le dijo a Delía, viajo. Y se fue con Roberto Mayo, que era el productor ejecutivo en ese momento. Que es el Roberto que hemos venido mencionando. Exactamente. Bueno, esa era la vieja guardia del Telenoche original, Carlos de Lía, al frente siempre, Roberto Mayo, Milana Zapata, Lía Mormina y todo este equipo. Todos nosotros éramos unos pichis que estábamos laburando pico, pala, barro y escombro a ver si levantábamos algo más, ¿no? Pero ahí estaban los dos grandes monstruos del periodismo sentados en ese sillón que como decía Luis recién, cuando el tipo le picaba y sentía... Y al otro día, ese día, moría el soldado Carrasco. Ah, claro. Bueno, me quedo yo acá, estaba el gallego excelente, me quedo con el gallego, andate Roberto Mayo, andate a Neuquén. Y al otro día, me fui a Neuquén. Y hubo otro momento trágico para la historia de nuestra profesión, pero para la historia argentina que es el asesinato Muchas veces Mario se planteó como telón de fondo del asesinato de Cabezas una disputa por el poder. Claro, esto corrió paralelo, la pelea es obviamente entre el presidente Menem y Eduardo Dualde, que tienen una visión de relación distinta con el empresario telepostal Alfredo Llabrán. Por un lado... Naturalmente el que está ahí es Mario Marquich. Mario, querido verte, escucharte. En ese caso, además... El gaucho estaba siempre en los grandes acontecimientos. En aquel tiempo se había puesto de moda lo que narraron algunos compañeros allí en el piso, de instalar el estudio y la presentación del noticiero donde ocurrían los hechos. Y, bueno, lo que tenía el gaucho también es que te daba pie. Eso sí, vos tenías que tener todo aprendido porque si no una pregunta te podía dejar desacomodada. Porque él era el primero que llegaba a las célebres reuniones de su Mario con todo aprendido. O sea, escuchaba radio bien temprano a la mañana, leía... Y lo que tenía también dos cosas. Preguntas concretas. No había preámbulos, no había, digamos así, el contexto famoso que se emplea, bueno, mucho. Él iba a los bifes. Entonces, hacía preguntas concretas. Esa era una frase también. A los bifes. Y te facilitaba a vos también el lucimiento porque cuando vos hacías una nota buena, el remate que hacía era espectacular. La nota subía un 30%. Esto no me lo puedo olvidar. No me lo puedo olvidar más porque verdaderamente yo me sentía intimidado cuando estaba compartiendo con ellos el piso porque eran verdaderamente dos monstruos. Dos monstruos. Se dijo resistente. Una cosa dijo Mario, la quiero remarcar, porque él era un tipo que de su humildad y su conocimiento te sacaba lo mejor. Y era cierto que él abarcaba muchos temas, no era un periodista general, pero tenía conocimientos muy precisos de algunas cuestiones porque se informaba, trabajaba durante el día y tenía esa partícula, dos partículas, traspasaba la pantalla y te sacaba lo mejor, te hacía lucir. Esa es la diferencia. Te metía una pregunta que quizás vos no lo habías expresado en términos de la cuestión económica, a veces son cosas técnicas, que te hacía traducir el tema para llegar a la gente de la forma más simple posible. La diferencia entre brillar y iluminar, básicamente, es un poco de lo que están hablando. me acuerdo, ¿se acuerdan el 11 días sin luz acá en la capital federal? Sí. Bueno, yo en la calle haciendo el móvil, todo oscuro y consigue la producción al capo de sur en ese momento. Era una empresa, no me acuerdo si era chilena o española, ¿vos te acuerdas? El jefe de prensa. El jefe de prensa. Hizo una pausa y pobrecito, hizo una pausa y le dijo ¿a qué hora vuelve la luz? El tipo dijo cuatro de la mañana, me manda Milena, me dice a las cuatro de la mañana tiene que estar parado ahí porque los mirá. La luz no vino, esa empresa cayó y tuvieron que venir, creo que los chilenos invirtieron. Por esa pregunta. Por esa pregunta. Armó un escándalo, una pregunta. Hizo una pausa, no había que preguntar más. Y se dijo recién, el final, perdón Luis, el final, ese último programa de Telenoche con ellos dos, con Dexter, que está aquí, con Luis, con vos que estás aquí, acá y con Sergio Gendera que también extrañamos y muchos fuimos compañeros de él. Repasémoslo, porque tiene una vigencia lo que dice, tiene una potencia que es increíble, no va a perder vigencia nunca, míralo. Muchas veces les contamos que atrás de nosotros hay un grupo extraordinario de profesionales, profesionales que nos hicieron muy gratos estos años. Esa frase trillada en la televisión es también la pura verdad. Por eso hoy frente a ustedes los verdaderos testigos y jueces de nuestro trabajo, queremos agradecer el esfuerzo, el compañerismo y el cariño que también de ellos recibimos. Cuando vemos a los más jóvenes continuar con honestidad y con libertad este oficio, cuando nos reconocemos a través de una pregunta, cuando nos identificamos solo con una mirada, ahí, ahí, estamos seguros de que nuestro paso por Telenoche dejó huellas y eso nos pone muy contentos. Estamos empeñados en construir un país mejor y seguimos pensando, como lo hicimos al elegir esta profesión, que el periodismo independiente debe servir no solo para informar, sino para transformar entre ustedes y nosotros si continuamos con la relación que establecimos aquí en Telenoche durante tanto tiempo, lo podremos conseguir. Por lo tanto, hoy no nos estamos despidiendo, simplemente estamos acordando nuestra próxima cita. Nos vemos en Telenoche Especial. Estas fueron las noticias. Contanos si querés ver lo que está pasando. Tengo que creer que tenga 20 años esto. No, no, no. Y pasaron. Estoy ahí atrás, ahora pararon a ver a alguien de naranja con mucho pelo. Lo que acaba de decir César es algo que es inigualable y además recontravigente como venimos diciendo desde hace un rato. Nos sigue enseñando, seguimos aprendiendo y no terminamos de aprender en realidad porque creo que nunca vamos a estar ni a la altura del tobillo de Mazzetti. Él habla de dejar huella. Reinaldo Sittecas estuvo hace dos meses con ellos en la campiña y él le contó una negra que para mí sirve mucho para lo que estamos diciendo que es que acababa de plantar durazneros que recién van a dar frutos en 20 años y le preguntaron ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste plantar algo que no vas a ver los frutos? Y él dijo por eso, porque eso es lo importante. Justamente por eso. Por dejar huella. Por dejar huella. Eso que dijo, te digo, además de la vigencia es un legado. Totalmente. Un legado. Yo creo que esa frase final, la opción del periodismo independiente para hacer periodismo pero también para transformar el país, para lograr estar mejor. y eso lo dijo César Mazzetti hace 20 años. Yo le quiero mandar un abrazo enorme a todos nosotros a Mónica. El más grande de los abrazos y sobre todo una fuerza Mónica que sabemos que la vas a tener. Y mucho amor obviamente, ¿no? Para ella y para todos. Está rodeada de amor obviamente. Gracias, gracias por estar acá, por acompañar, por la emoción, por la honestidad, por supuesto a Juan, a Mario, a Gustavito, a todos, a todos, a Amelia, a Lía que están también del otro lado, a todos, todos los que están acá. Y a César que nos juntó. Exacto. Y algo que me dicen acá es el control, que es verdad, nosotros vamos a hacer la pausa ahora, pero después vamos a dar la información porque César jamás hubiera permitido que Telenoche terminara sin contar lo que pasó, así que este es el homenaje en la casa de César, que será siempre la casa de César. Gracias. Gracias a ellos también. Absolutamente. Y gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Lunes a viernes, 21 a 15. Arranca el juego con el premio mayor. Cuando los escalones te sorprenden. Ay, qué difícil. Las chances. Solo miro en la tele en mi casa y no me pasa esto. Tenés que estar listo para jugar hasta el final. Los ocho escalones, partido liquidado. Es la B, Germán Lauro. Mariana. ¡Oh! ¡Millón de pesos! ¡Guau! Los ocho escalones del millón. Lunes a viernes, 21 a 15. Y van a seguir sin freno mientras nadie les haga, les ponga un límite. Estos terroristas, ¿no? Que están dirigidos por el señor Facundo Fones Guala van a seguir adelante en su cometido. Es mucho dolor, mucha angustia, mucha impotencia de que la justicia no actúe, de que el Estado, el Gobierno Nacional no dé punto final a todo esto que nos pasa. La comunidad huirta es una comunidad pacífica, no se tapa la cara, han hecho, han realizado todos sus reconocimientos en forma ordenada y en tiempo y forma. Así que no, la verdad que lo único que tenemos para decir es que pedimos que el Ministro de la Seguridad de la Nación sí se apuntó. Gracias. 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 Gracias.